Harika, Harika, de Nohal Todavía recuerdo el primer beso que te di Cómo olvidar aquel verano que te conocí Sé que tuviste que irte lejos Estoy sufriendo, no puedo ni dormir Estoy aquí frente al agua que me hace días Y no he sabido nada de ti No sé si volverás y te conectarás Pero yo aquí estaré esperando que rué Cierro los ojos y empiezo a imaginar Estás aquí, despierto y tú no estás No, 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 no Despierto y tú no estás No, 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 no No, no, no ¿Y cuándo regresarás? No, 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 no De lo que pasa cuando tú no estás Necesito tu amor, necesito el calor Yo solo lo que hago es pensar en ti Pensar en ti, pensar en ti Pensar en ti, yeah Todavía siento tus abrazos y besos Agarrado de manos y la lluvia cayendo Solo las dos en un momento perfecto No sé si volverás y te conectarás Pero yo aquí estaré esperando que vuela Cierro los ojos y empiezo a imaginar Que estás aquí, despierto y tú no estás No, 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 no Despierto y tú no estás No, no, no Y cuando regreses Hoy en día me pregunto ¿Por qué te fuiste sin mí? Me quedamos pero no Razón para vivir Mami Te quiero aquí conmigo De muerte de tu trabajo Y de verte por el monitor Sé que es duro lo que digo Y pienso que mi corazón solo se queda quieto Cuando tus besos lo hacen volar Volar, volar, volar Esta vez fue todo eso que me enamoró Cuando paseábamos Mami Besándonos Oh Haciéndole cosas Déndole chiquito Haciendo adulto Baby Mami Por favor ya regresame Sé que tuviste que irte lejos Estoy sufriendo No puedo ni dormir Estoy aquí frente a la hueca Nace días y no he sabido nada de ti No 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 Si Pienso bebé Que estás aquí Ey Tú más que nadie sabe Que te voy a seguir extrañando Sin importar el tiempo que pase Nosotros somos Age music Radical Promo Music, Noah Music, Harika, junto a The Noir, bajo la nueva industria, let's go.